La trágica muerte de tres hermanas oriundas de Sevilla en un accidente de tránsito ha generado consternación en toda la comunidad. Luz Dari, Luz Salva y Luz Helena Restrepo Rodríguez perdieron la vida cuando el auto que las transportaba colisionó violentamente contra un poste de alumbrado público. En el hecho, registrado hacia las 10 y 45 de la mañana del pasado lunes festivo, también resultaron lesionados su hermana Gladys y su padre Bernardo Antonio Restrepo Marín, quienes se encuentran fuera de peligro. Inclusive el progenitor estuvo presente en las honras fúnebres que se llevaron a cabo este jueves. La primera autoridad del municipio lamentó el hecho en nombre de toda la comunidad. Expresar en nombre de la administración municipal del proyecto Sevilla nos une e inclusive de los sevillanos porque así nos lo han manifestado nuestra voz de condolencia a la familia Restrepo Rodríguez, una familia muy cercana inclusive de familiaridad con mi señora esposa, personas cristianas de reconocida trayectoria en el municipio que venían haciendo no solamente una labor espiritual sino religiosa. desde aquí, desde nuestra oficina decirles que aspiramos pues de que el Creador los tenga en su seno, decirle a su familia de que en estas horas de dolor lo más importante es estar muy cercanos a nuestro Señor Jesucristo que es el único que nos puede reconfortar. Vuelvo y repito en nombre de la administración y de los sevillanos en general, nuestra voz de condolencia, nuestro acompañamiento, desearle a la familia de que lógicamente de la mejor manera puedan superar este difícil trance que están viviendo y como administración y en nombre propio el de mi familia, ahí los vamos a estar acompañando. Mil bendiciones y que el Señor los proteja. Según se ha podido establecer, la familia se dirigía hacia Puerto Tejada para visitar a una tía que se encuentra en delicado estado de salud, pero al parecer un microsueño de la conductora le hizo perder el control del automotor con las consecuencias ya conocidas. Cientos de personas, la mayoría pertenecientes a iglesias cristianas de esta y otras ciudades del país, acompañaron la ceremonia de despedida en el Coliseo Municipal y las honras fúnebres hasta el Cementerio Católico.